¡Hola! Soy Román Tamayo, estamos aquí en Alemania disfrutando el Desert Fest Berlín, por fin se nos hizo, transmitiendo para todos ustedes en español. Primera vez vamos a visitar este maravilloso lugar, conocer algunas bandas, entrevistar a algunos personajes icónicos, así que acompáñenme, vengan con nosotros a ver Desert Fest Berlín. Desert Fest Berlín Desert Fest Berlín Desert Fest Berlín ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¿Cómo vives el Desert Fest? Supongo que llevas varios, ¿no? Sí, sí, ya llevo varios. Este creo que es mi cuarta edición y bueno, siempre es agradable venir aquí a Alemania. Me siento como en casa y sabes que en Desert Fest siempre vas a tener calidad de banda, vas a tener opciones donde elegir y siempre con un altísimo nivel. La organización es muy buena, el trato hacia las bandas y hacia la gente se cuida mucho, cosa que a lo mejor en otros lugares no es tan así, ¿no? Pero aquí desde luego es un placer, sí. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Viernes, mi banda favorita fue Church of Misery. Estuvo chingoncísimo. Ayer que vi a Gnod, que no me lo esperaba, ese pedo me sacudió el esqueleto. Sí, y hoy, oncolap. Todas las cosas que nos verán con lácido, es la chida, ¿no? ¿Hay un mensaje para la raza, para Latinoamérica? Este, no, pues si tienen chance de venir, láncense de barro. Si está con madre, se lo van a pasar súper chingón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Seguimos aquí en el Desert Fest Berlín! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.